Dices que somos amigos, deberíamos hacer algo más Y sé que pienses lo mismo, pero no sabes que sí, no sé Dices que somos amigos, deberíamos hacer algo más Pero con algo más no me darías más sin verte No, no me digas que no Si no te quieres es tu hijo y te desea venir más Ya no, sabes que vienes así Pero pide que sí, sí Es verdad que yo te gusto que no quieres nadie más de a mí Te gusta estar conmigo por hacerme creer Que crees ser más que amigos, pero te la juegas otra vez Dices que somos amigos, deberíamos hacer algo más Pero con algo más me olvidarías más sin verte No, no me digas que no, no Si no te quieres es tu hijo y te desea venir más Ya no, ya no es tu hijo y te desea venir más Ya no, ya no es tu hijo y te desea venir más Ya no, ya no es tu hijo y te desea venir más Ya no sabes que vienes así Vengo, dime que sí Y en esta frase yo me gusta Que no quieres nadie más que a mí Y en esta frase yo me gusta Que no quieres nadie más que a mí Y en esta frase yo me gusta